Bueno, vamos a otro tema. Ayer en conferencia de prensa, aquí se lo informamos, Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, informó que el gobierno del estado tiene un adeudo de 470 millones de pesos con la UABC, cifra acumulada desde el año 2014. En ese sentido, a través de un comunicado, la administración estatal dio a conocer que en los últimos tres años se ha canalizado a la UABC por concepto de subsidio federal y estatal, un importe de 7.742.5 millones de pesos. Bueno, ante esto, la respuesta del rector de la UABC, Juan Manuel Osegueda Hernández, fue inmediata. Esto fue lo que dijo. Tengo entendido que hubo un comunicado que el gobierno del estado envió a los medios de comunicación. En ese comunicado, pues de alguna manera se reconoce que hay un saldo pendiente por cubrir con la universidad. Creo que eso es un buen principio. Yo reitero mi disposición a sentarme a dialogar y a negociar con quien el gobernador considere oportuno. En ese sentido, pues me da gusto que haya habido esa respuesta. No hay coincidencia en cuanto a las cantidades, pero esas las podemos conciliar. Nosotros hablábamos de 470 millones. Vi el comunicado que lanzó el gobierno del estado, hablar de 313, 316. Habría que ver dónde están las diferencias.